¡Hola, leoncitos y leoncitas! ¡Hoy es el gran día! ¡Donde le pondremos el nombre a nuestro patito! ¡Sí! ¡Gracias a todos por sus comentarios y sugerencias que nos enviaron! Entre ellos estaba el nombre de... ¡Joaquín! ¡Aleta! ¡Aleta! ¡Dolly! ¡Amarillín! ¡Amarillín! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y Pepito! Gracias por sus comentarios, pero el nombre más comentado y es el nombre ganador... ¿Quieren saberlo? ¡Sí! Voy a contar tres, ¿sale? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Nuestra mascota se va a llamar el patito! ¡Guau! Bueno, leoncitos y leoncitas, muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Bueno, niñas, las voy a dejar porque voy a hacer de comer para papá. Les encargo que le den de comer al patito y le limpie también su pupo. Porque se acaba de hacer. ¿Sale? ¡Sale! ¡Ok! ¡Jessy! ¡Pásame la comida! ¡Gracias! ¡Y nada! ¡Vamos a servirle! ¡Sí! ¡Eso, toma! ¡Yo también quiero comer! ¡A ver, patito! ¡Ya me chance! ¡Qué ricas están estas croquitas! Niñas, acabo de ver en la televisión que hay una enfermedad que puede matar a los patos. Por eso debemos llevar al patito Juan al veterinario para que lo vacunen y esté a salvo. Niñas, ¿y el patito Juan? ¡Juan! ¡Oh, no! ¡Mami! ¡El patito Juan se escapó! ¡Me dijo que le tiene mucho miedo a las inyecciones! ¡Tenemos que encontrarlo para vacunarlo! ¡Yo sé por dónde le dio! ¡Mamas! Niñas, vamos a poner a Luquitas en el piso para que olfatee el rastro del patito, ¿ok? Ok. Ok. ¡Vamos, Luquitas! ¡Siguele la pista a ese patito! ¿Por dónde? ¡Es por aquí! ¡Sigue el rastro! ¡Mira, va para allá! ¡Aquí la palmera, tal vez! ¡A ver, arriba! ¿Crees que haya volado? No sé. ¡Mira, va para allá! ¡Sigámoslo! ¡Vamos! ¡Posiblemente esté aquí la basura! ¡A ver, revisen! ¡Aquí no hay nada, Luquitas! ¡A ver! ¡Creo que los arbustos se mueve algo! ¡Ayúdame a buscarlo! Como que se escucha algo, pero... ¡No, aquí no hay nada! ¡Qué raro! ¡Creo que mi olfato me está fallando! ¡Vamos a seguir! ¡Comen el piso, Nicole! ¡Sí! ¡Posiblemente esté aquí en el carrito! ¡Ayúdenme a verificar! ¡No, no hay nada! ¡Tal vez aquí abajo! ¡Chequen bien, por favor! ¡Aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Ah! ¡Ayúdenme a abrir esta caja! ¡Parece que está aquí! ¿Ven algo? ¡Con mucho cuidado! ¡A ver! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Vamos a revisar el castillo! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Despacito, despacito! ¡Con cuidado! ¡No se va a escapar! ¡Ya te tenemos, Patito Juan! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Es un patito de plástico! ¡Ese Patito Juan nos ha engañado! ¡Chicos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No lo hemos podido atrapar! ¡Tengo una idea! ¡Dinos, Jessie! ¿Cuál es tu idea? ¡Vamos a hacer una trampa! ¡Tienes razón, Jessie! ¡Con ese castillo y esa caja, vamos a hacer una trampa! ¡Manos a la obra! ¡Pap, ap, ap, ap! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oops! ¡Leoncitas y leoncitos! ¡Esta es nuestra trampa! Amarramos esta caja de cartón desde este árbol y pusimos debajo de ella alimento para que cuando venga el Patito Juan nosotros, desde el castillo ¡Hola! soltaremos la caja de cartón y así atrapar al Patito Juan y posteriormente ir a vacunarlo ¿Ok? ¡Chicos! ¡Ahora! ¡Estoy les cuestión a esperar! ¡Sí! ¡Esperemos! ¡Wow! Mamá, como que el pato no viene ¡Sí, es cierto! Oigan, y si le hacemos como pato tal vez piense que hay más patos aquí y se acerque ¡Sí, está bien! A ver, Nicole, hazle como pato ¡Cuaco, cuaco, 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 cuaco! ¡No, eso parece una gallina cacaraqueando! A ver, Jessy, hazle como pato ¡Cacahuates! ¡Ahora te toca a ti, mamá! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡No manches, mamá! ¡Se parece un sapo! ¡Espérense, espérense! ¡El Patito se está sacando! ¡Niñas! ¡Vamos a soltar la caja a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Niñas, salgamos! ¡Vamos a levantar la caja con mucho cuidado! ¿Ok? Jessy, tú atrapas al Patito ¡Vamos! ¡Atrápalo! ¡Ya no puedo! ¡Soltemos a Lucas para que nos ayude! ¡Ok! ¡Yo les voy a ayudar! ¡Ah, vas a ver, Patito! ¡Yo te voy a atrapar, Patito! ¡No te me escapas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Lositas, vengan! ¡Yo atrapé al Patito Juan! ¡Vengan aquí, corre! ¡Aten que se me vaya! ¡Ay, Lucas! ¡Por fin lo atrapamos! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ahora sí! ¡Vamos a vacunar al Patito Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, leoncitas y leoncitos! ¡Por fin hemos llegado a la veterinaria en donde vacunaremos al Patito Juan! ¡Sí! ¡Mami! Estoy muy triste porque le va a doler ¡Yo también! ¡Sí! ¡Esas vacunas duelen muy feo! ¡Chicos! ¡No se preocupen! ¡Es necesario que vacunemos al Patito Juan para que no se enferme o se muera! ¡Bueno! ¡Pues vamos! ¡Buenas tardes, doctor! ¡Buenas tardes, leoncitas y leoncitas! Pues le traemos a nuestra amada mascota a este patito para su vacunación pero antes Nicole tiene unas preguntas que hacerle ¡Doctor! ¿Le va a doler? ¡No! Los patos son muy resistentes ¡Mi segunda pregunta, doctor! ¿Qué cuidados debe de tener un pato? Yo tengo rollo, doctor No son muchos Hay que desparasitarlo Hay que darle un lugar adecuado y una dieta adecuada Doctor, ya no tengo más preguntas Ok, ¿están listas? ¡Sí! ¡Estamos listas! Ok, a vacunarlo ¡Oh, no! ¡Listo! Ya quedó la vacuna ¡Gracias, doctor! Leoncitos y leoncitos, por fin hemos vacunado ya al patito Juan Leoncitos y leoncitos, nuestra aventura ha terminado Ahora nos vemos en nuestro próximo video Adiós Adiós